¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pega en la balera y se va afuera! ¡Casi todos han retropellado para defender este ataque! ¡Qué maravilla la asistencia! ¡Uy, qué buen intento! Me tiene impresionado este jugador. ¡Cómo tira en una de estas va a entrar! ¡Saca el balón a la banda! ¡Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa! ¡De verdad que da gusto recibir pelotas así! ¡Intentaba alejar el peligro! ¡Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego! ¡No! ¡No! ¡Acabo! ¡Desdecir ha regalado su opinión! ¡Algo que llevase a la boqueta! Ha entrado, ha marcado un gol Cuando un equipo lo intenta con fuerza, con garra, con avicidad, al final siempre se consigue El empate es justo Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja Sabe rozando el poste No hace falta que entre el balón en la portería para que sea un gran disparo El portero saca el balón a un lateral Vaya ocasión, a lo mejor es que tiene las botas cambiadas de pie ¡Qué churro de tiro! ¡Saca el largo el meta! ¡Sacó el balón con la zumbita de los dedos! Bueno, un córner ahora ¡Qué rápido estuvo! ¡Le quitó la cartera! Aunque haya tocado el palo ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! ¡Le ha robado el balón casi sobre la línea! ¡A su anticipación le permite recuperar la bola! ¡Bien sacada! ¡El defensa conseguido meter el pie! ¡A su anticipación le permite meter el balón casi sobre la línea! ¡No hay un balón de mano! ¡Ha entrado! ¡No hay un balón de mano! Para un portero es mucho más difícil, Manolo, de tener un balón raso Tener que agacharse, tener que tirarse, que saltar para hacer una palomita ¡Ya saben cómo es el dicho! ¡No hay dos sin tres! ¡Una jugada muy buena de la defensa! ¡Rosa con la punta del guate! ¡Pero este no ha terminado todavía de quitarle el peligro! ¡Aplausos! ¡Cantando! ¡Qué manera de quitar el balón! El electrónico dice que 3 a 1, pero puede pasar de todo. Bueno Manolo, hay que decir que este partido no podía estar más desequilibrado. El balón solo ha ido en un sentido y parece que los jugadores se aprovecharán de su mejor estado de forma también en la segunda parte. El entrenador estará encantado de ver cómo el duro trabajo de los entrenamientos de la semana hoy está produciendo efectos positivos. ¡Qué espectacular la de Mesa! ¡Gran intervención del guardameta! ¡El asistente dice que es córner! ¡Al portero le sobran cualidades para detener balones como este! ¡La posición ha sido crucial en esa parada! ¡El balón sigue en juego! ¡Buen disparo! ¡Un balón sin inferior! ¡Toda una lección de fútbol, previsión más que potencia, directo y raso a la cepa del poste! ¡Un hat-trick! ¡El sueño de cualquier jugador! ¡El árbitro concede golpe, franco directo! ¡Se va a producir la primera sustitución del partido! ¡El partido! ¡El partido! ¡Tiene un especialista en la esquina! ¡El portero tiene miedo a la ejecución del córner! ¡Ahora disponen de otro córner! ¡Una entrada que la podemos catalogar como salvadora! ¡Gol! ¡Han entrado limpiamente! ¡Vaya paliza que le van a meter! Bueno, vaya paliza que le están metiendo, marado. ¡Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto! ¡Han recuperado el balón cerca de la banda! ¡El rival ha estado lo más listo que él! ¡Qué maravilla que mano metió! ¡Y el balón sale a córner! ¡Centro el balón! ¡El defensa estaba muy bien posicionado! ¡Con esta jugada parece querer compensar cuanto antes! ¡El gol recibido! ¡Qué bien se cruzó! ¡Era el último defensor! ¡El balón abandona las inmediaciones defensivas! ¡Qué manera de ponerle a la pelota! ¡Se hace con el balón en la banda! ¡Por poco! ¡Pero recupera el balón en la banda! ¡El árbitro deja seguir la falta! ¡Esto también es fútbol! ¡Y pasa en el porcero! ¡Recupera el cuero! ¡Qué magistral estuvo robando! ¡Qué ocasión desperdiciada! ¡El jugador no está muy contento con ese disparo! Bueno, creía que iba a marcar Manolo ¡El gol estaba cantado y debería haber aprovechado esta oportunidad! ¡Con una defensa así el portero puede estar bien tranquilo! No corta esa jugada Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados De intentar aprovechar sus ocasiones de gol ¡Dios mío! ¡Quieres tres tallas! ¡No! 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 ¡Es lo que va a hacer el chaval! ¡No se lleva la falta! ¡Corta la bola! Eso sí que es una defensa Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería ¡Qué bien recuperado por él! Repelen el ataque con un buen pelotazo El árbitro señala el final de un extraño partido El marcador al final 6 a 2 demuestra la superioridad de un equipo Una importante victoria y un gran rendimiento en este partido, Manolo Muchas gracias por haber comentado con nosotros el partido, Paco Y hasta la próxima Tangina mo, tangina mo, Jervin Cabayo Ang pangit ang pagmumukha mo, tangina mo Kipa mo ba mukha mo sa salamin Tangina mo, ang pangit mo, ano Halalaban ka pa Tangina mo, mag-extend ka na dyan Mag-time na, mag-time na, mag-time ka na, eh Chau, chau, chau Chau, chau